La Mola No me lo puedo ni creer Ramona De pronto ayer te he vuelto a ver La misma persona Que en el pasado me enamoró La misma que un día Sin más ni más desapareció La Mola El tiempo pasa y hay que ver Pareces exactamente igual que ayer La Mola de hoy La Mola idéntica que ayer Ramona La misma La Mola 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 Mujer La moda La misma mujer